¿Qué tal a todos amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en algún lugar antes de Noche de Brujas, no, estamos aquí en el Parque Rufino Tamayo. Y es un gusto para mí saludarlos a todos en esta semana. Y bueno, antes de entrar en materia y todo, pues por aquí Rufino hay muchas montañas, bueno, hacia el fondo. Y aquí alguien, la voy a presentar, Frida Monsiváis. Hola. Le gusta mucho esa parte de Recuerda la Naturaleza, de todo esta cuestión. Y la saludo con mucho gusto, Frida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, pues teniendo realmente en cuenta que las montañas siempre nos enseñan algo. También me estabas comentando fuera al aire que antes de entrar al hiking eras gimnasta. Sí. Pero de pronto, ¿cómo fue esa transición, ese cambio de, no drástico, pero sí la gimnasia al hiking? Es que cuando yo estaba chiquita, desde siempre se ha sido como que baile y gimnasia, baile y gimnasia. Después entra a la prepa y me hice porrista. Entonces siempre me ha gustado como quiera estar probando cosas nuevas. Y una de las cosas que probé fue hacer hiking y yo creo que me gusta más porque es como todos los deportes que he hecho, que implican solamente hacer tu cuerpo, nada de balones, nada de eso. Y yo creo que es lo que más me gusta. Yo he intentado hacer todo tipo de deportes, pero todavía no, los pies izquierdos no se me quitan. Pero al fin y al cabo, más tarde iremos al golf, porque eso sí se me da todavía. Y eso es lo que me falta a mí, aprenderle al golf. Bueno, ya iremos pronto al golf. Claro. Bueno, otra de las cosas es, cuando estás en la montaña, ¿qué sensación te deja a ti? O sea, que estás en lo más alto. ¿Cuál es la experiencia o cuál es el aprendizaje? Si es que podríamos sacar un aprendizaje de todo eso. Pues yo creo que el hecho de estar como solo en lo más top y ver de que toda la ciudad, yo creo que es lo que más me gusta. O sea, de que no cualquiera hace esas cosas de subir y estar alejado de toda la sociedad y todo el show que hay ahí abajo. Entonces, me va a sentirme más libre. ¿Y cuál es tu lugar favorito en tema de hiking? O sea, ¿cuál es el que más frecuentes? Yo creo que el que más me gusta es el Cerro Las Mitras y pues Chipinque. Pero yo creo que más, más, más el Cerro Las Mitras porque es un poquito más difícil que Chipinque. O sea, de que vas más irregular y luego el camino de las piedritas es que avanzas un piso y, digo, un paso y vas tres para abajo. Y que me lo recuerdes cuando fui a la M, ¿no? A mí la M la subí alguna vez. Sí. Es todo un reto también, ¿no? Sí, también. Pero yo creo que es lo que más me gusta, que es más reto uno que otro. Y cada uno te va enseñando cualquier cosa o infinidad de cosas. Pero al final, como Disneyland dices tú y creo que es la reflexión, pues es el conectarte con lo mismo y entender pues todo el aprendizaje, ¿no? De una manera que siempre, sí hay piedritas en el camino, pero podemos llegar a lo más alto. Exacto. De la cima, ¿no? Sí, así no importa cuánto tardes, el punto es llegar. Llegar y llegar bien. Sí, exacto. Llegar bien. Bueno, algo más que quieras agregar, o sea, que invites a la gente, a lo mejor si tienes, no sé, o pertenece a algún equipo de hiking o si lo haces por tu cuenta, no sé, invitarlos también a... Sí, los invito a que se salgan un poquito de su rutina y de su zona de confort y que vayan a los lugares a conocer, a ver la naturaleza, se los juro que hasta ver a un animalito distinto a lo que ves en tu rutina te hace el día, o sea, es súper padre de que estar pensando otras cosas, despejarte, no tener señal, etc. Te lo recomiendo mucho. Y hasta conocer pitufos, así como yo, así como ya de hoy, ¿no? También. Excelente. Rida, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, nos vemos, muchas gracias.